La escuadra verde se prepara para otro emocionante encuentro, esta vez los pupilos de Jimmy Nelson regresaron a Oklahoma después de la victoria ante Orange County Soccer Club, pero estos siguen jugando fuera de casa y es que ahora irán a Kansas City para enfrentarse ante Soccer Rangers. Sí, la verdad que es un partido bastante importante para nosotros, yo creo que cada partido ahora es prácticamente una final y nada, sí, la verdad que es un equipo que está arriba de la tabla, pero de cara al partido vamos a afrontarlo con la mayor ilusión y a veces seguimos con la racha de victorias. Y es que estos dos ya se vieron las caras al inicio de la temporada, donde la escuadra pues tropezó tres goles a uno, el único gol por parte de los verdes fue cortesía de Cody Andrews, y es que bueno, en este momento el ganar puede ponerlos en la liguilla, así que los de Oklahoma dejarán todo en el terreno de juego y sacarse esa espina después de su tropiezo previo ante Soccer Rangers. Bueno, recuerde que este partido será en punto de las 7 y media de la noche ante Soccer Rangers, mi nombre es Juan Sainz, nos vemos después del partido.